John Lennon decía que cuando él tenía la edad de 5 años, su madre le decía que la felicidad era la clave de la vida. Cuando fue a la escuela, le preguntaron qué quería ser cuando fuera grande, y él contestaba que quería ser feliz. La gente le decía que él no entendía la pregunta, a lo que él contestaba que ellos no entendían la vida. ¿Qué razón tenía? Hay mucha gente que ve la felicidad como una persona, como una cosa, como algo ajeno a ellos. Se gastan el tiempo, el dinero y la vida correteando algo que debería crecer de su interior. La felicidad no es una cosa, la felicidad no es una pertenencia o algo material. La felicidad ciertamente es una persona, pero esa persona, esa persona eres tú. Pero esto no es una persona, sino que me vio moverte.